Hola amiga, ¿cómo estás? De nuevo contigo, trayéndote un paquete. Te traigo un paquete bien padre. Es un organizador, una caja decorada con fotografías de Londres. Traemos unas curiosidades para tus llaves, para tus alhajas, para tus monedas. Traemos también pads para tus pies y un portaretes, un joyerito para que tú cuelgues aquí tus taretes, tus pulseras, tus collarcitos, etc. Este paquete, esta caja, es para organizadora, es una caja organizadora en donde tú puedes guardar. Si la pones en tu peinador, pues tú sabes, mira. Tú sabes qué, ponerle ahí tus brochas, tus maquillajes, tus sombras, rímel, lápiz labial. Y está bien bonita porque la pones en tu peinador. ¿Ve? Está súper padre. Bonita. Estas son unas sombrillas. Tú las pones en tu pared, así de esta manera, o también la puedes poner así, ¿sí? Para colgar tus llaves, tu cubrebocas, este, pues, etc. Lo que tú, para lo que tú las necesitas. Están fabulosos porque le puedes dar muchos usos. Y son tres. Aquí tenemos también unos pads. ¿Sabes qué? Hay, de repente te molesta mucho un zapato, ¿verdad? Este es un par de pads. Este par de pads se lo pones al zapato en la parte superior del talón y está bien cómodo porque está acolchonadito. Entonces, vas a sentir delicioso y no te va a calar tu zapato o tu bota o lo que tú te pongas. ¿Verdad? Este otro, esos otros pads son para las plantas de los pies. ¿Ve? Y está súper padre porque está de silicón, está bien suavecito y, ¡ay, no! Vas a andar bien cómoda. Ya ves que esas, pues, de repente que son zapatos de plataforma, de madera o así, te pones este y está acolchonadito. No vas a sufrir al caminar y caminar y caminar. Bueno, amiga, este es el paquete que te traigo en estos momentos para, son curiosidades para tu, para tu peinadora o donde tú le quieras poner, ¿verdad? El paquete, amiga, el paquete te cuesta $478 pesos. Un regalito especial para la mamá, para la abuelita, para la tía, para la hermana. Está fabuloso. Su precio normal es de $647 a $478. Como puedes ver, está súper la oferta. ¿Qué te parece? Amiga, para que nos sigas contactando, localizanos en Facebook en Vengan las Ofertas. Los pedidos los puedes hacer por WhatsApp, en la caja de textos, te dejo la información para que te contactes con nosotros. No dejes de dar clic a la campanita porque así te van a llegar todas las ofertas que nosotros ponemos aquí en Vengan las Ofertas, que siempre va a estar súper para ti y siempre te vas a ahorrar demasiado dinero. Amiga, esto fue todo. Nos vemos hasta el próximo video en donde espero te sirvan las ofertas. Bye! Chau! 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 Gracias por ver el video.